No se sabe a qué se dedicaba exactamente, según han corroborado algunos ex empleados de Caja Madrid que han pasado ante el juez, pero Rato le duplicó el sueño, el sueldo, año tras año, lo adelanta la agencia EFE. Hablamos de Santiago Alarco, el cuñado de Rodrigo Rato, hermano de su ex mujer. Fue contratado, como estábamos diciendo, como experto en mercados internacionales. Esto, según explicó el propio expresidente de Bankea, al juez, fue a finales de 2010, principios de 2011. Pues bien, vamos a ponerle cifras al asunto. Entonces, comenzó cobrando 120.000 euros al año. Un año después ya eran 240.000 y dos años después, en 2013, atención, ya eran 480.000 euros al año lo que cobraba este hombre. Atención, cuando Rodrigo Rato ya no estaba dirigiendo la entidad y ya había sido nacionalizada. Según el expresidente de Caja Madrid, se contrató a su excuñado por su amplia experiencia en mercados internacionales y para reforzar estas funciones en la entidad financiera. Según dijo, para ver si su colaboración resultaba interesante. Pero, ojo, porque el propio Rato admitía ante el juez que no sabía si se le había siquiera contratado o no porque él no estaba al tanto de los pormenores de las contrataciones. Eso sí, el sueldo sí se le subió de una manera muy llamativa.